La verdad es de darte las gracias si acabas de suscribirte porque mi canal ha tenido un upgrade importante. Medio millón de visitas en tan solo 12 horas con el último vídeo que hablaba hacia el análisis de la situación de Venezuela. La verdad que estoy abrumado, no me esperaba esto. Ha triplicado en tan solo 12 horas el vídeo con mayor número de visualizaciones que tenía en mi canal. Estamos creciendo como la espuma. Ojalá no caigamos tan bien como la espuma. La verdad que estamos trabajando muchísimo, 12 horas diarias en recopilar información, analizarla, hilarla entre sí, buscar patrones. Siempre con esta forma de ver las cosas desde la perspectiva de un psicólogo. Un psicólogo que no ve el mundo, no procesa la actualidad como la procesan los abogados. Los abogados cuando ven el mundo, ven lo que sucede en el mundo, lo ven a través de leyes. Escanean todo y ven leyes. Los ingenieros ven mecanismos, ven engranajes, ven autopistas informativas. Los periodistas ven la noticia en sí, los hechos. ¿Y los psicólogos qué vemos? Vemos básicamente motivaciones. Motivaciones implícitas que mueven a las personas a hacer o decir ciertas cosas. Emociones, estados emocionales, sentimentales y creencia que le llevan a decir la cosa o hacerla de una manera concreta, priorizarla respecto a otras. Y esto es lo que encuentras en este canal y esto es lo que has encontrado en ese vídeo que has premiado con tu atención y posiblemente con tu nueva suscripción. La verdad que he de darte la gracia. Estoy, la verdad, abrumado por tanto cariño que estoy recibiendo por parte vuestra, ¿no? Por tu parte, por parte de las miles de personas que le dedicáis unos minutos a mis vídeos cada día. Y en este vídeo vamos a analizar, vamos a seguir la actualidad de Venezuela y vamos a hacer una especulación precisamente en base a toda la información que he podido recopilar de los vídeos anteriores para sostener la tesis que voy a sostener en este vídeo es que Nicolás Maduro está cada vez más próximo a la captura y que esa captura de acuerdo a lo que estamos viendo, a lo que está sucediendo en Venezuela podría darse de acuerdo con tres posibles estrategias. Tres formas de llegar hasta Miraflores y capturar a Nicolás Maduro, de Adado Cabello y Padrino y llevárselo a la Corte Internacional. Esto lo podría hacer Blackwater, pero también en colaboración con otras organizaciones paramilitares que se han estado entrenando fuera y que te he puesto en otros vídeos. Están ya confluyendo muchísimos intereses. También hay intereses por parte de Anonymous en prestar una autopista digital para que esto se pueda hacer a través de apagones. Se están ensayando cosas. Tenemos también la autopista a nivel de redes sociales por parte de plataformas como X. En fin, hay muchísimas cosas que se están cociendo y Nicolás Maduro cada vez está más próximo de la captura. ¿Cómo va a ser esa captura? ¿Cuáles son esas tres modalidades, esas tres posibles formas con las que se puede llegar a capturar a Nicolás Maduro y que posiblemente se estén estudiando? Las vamos a ver todas en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es. Mientras Nicolás Maduro, lo ves aquí en una publicación de Onda Cero, anuncia un congreso mundial en contra del fascismo en Venezuela, fíjate, María Corina Machado así será nominada al Premio Nobel de la Paz por luchar por la libertad de Venezuela. Aquí lo dicen. Vamos a escuchar. Atención, otra noticia del momento. María Corina Machado será nominada al Premio Nobel de Paz. Un selecto grupo de académicos será el encargado de la postulación de la líder opositora venezolana reconocida en el mundo por buscar la libertad de su país. El anuncio oficial se realiza a la mañana en Miami. Es curioso este paralelismo entre dos líderes que tienen un mundo superandi muy diferente. Una persona que defiende la libertad y trabaja para la paz, Corina Machado, y otra persona, un líder, que lo que hace básicamente es buscar enemigos para calificarlos como tales y reprimirlos, ¿no? Fíjate, ¿no? Y luego ese llama fascista a aquello que luego quiere reprimir, ¿no? Llama fascista a los que van a ser nombrados para el Nobel de la Paz. Es curioso, ¿bien? Dicho esto, me quiero centrar básicamente en lo que es el lema de Corina Machado hasta el final, que yo en muchas ocasiones he analizado ya en otros vídeos. He dicho, ¿pero por qué? ¿Qué significa esto hasta el final? Es muy desesperanzador, porque el final, cuando algo es el final, es el final. El final de un libro, el final de un romance, el final de una relación sentimental. El final significa que ya no hay nada más detrás, ¿no? Y esto realmente, yo creo que en el fondo, encierra la real intención que hay detrás de la fuerza y la contundencia, la determinación de esta mujer de Corina Machado. Que sabe muy bien que en el fondo, hacerse con la democracia en Venezuela, luchar por la libertad de los venezolanos, significa una guerra de vida o muerte con el régimen actual del dictador Nicolás Maduro. Hasta el final, desde mi punto de vista, se puede interpretar con que va a haber un final para uno de los dos. El final puede ser para Nicolás Maduro o puede ser para Corina Machado. Que ella está dispuesta a ir hasta la última consecuencia, pero que la última consecuencia es «Mos tuya, vida mea», ¿no? Era así en latín, ¿no? La muerte tuya es mi vida. Entonces, aquí es una batalla a quien queda último, ¿no? Eso como era los inmortales, ¿no? La película esa de Christoph Lambert, ¿no? Que cortaba la cabeza, eran los inmortales, y solo podía quedar uno, ¿no? Cuando se encontraba tenía que haber un duelo para que el otro después acumulara, ¿no? La vida y la experiencia de otro. Una película fantástica, muy bonita, muy interesante, de los años 80, finales, 80, principios, 90, ¿no? Y este salta hasta el final. Para Corina Machado, Corina Machado está dispuesta a pagar con su propia vida, pero también está dispuesta a acabar con la vida de Maduro. El final significa que solo uno de los dos puede prevalecer. No puede, no puede haber una Venezuela con Maduro a la oposición. Por tanto, o se gana contra Maduro, defenestrándole, o Maduro ganará contra ellos. Es una batalla a vida o muerte. Es una batalla donde solo puede quedar uno. Y como es una batalla donde solo puede quedar uno, si seamos conscientes de que a Nicolás Maduro, para defender la libertad, hay que eliminarle, hay que quitarle de la ecuación, habrá que hacerlo de alguna manera, ¿no? Vivo o muerto, pero hay que quitarle de la ecuación, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son esas tres estrategias que se están barajando, desde mi punto de vista, de las que hemos visto señales en este último mes, ¿vale? El plan uno. El plan uno podría ser una manifestación. Has visto que Corina Machado está convocando muchas manifestaciones, manifestaciones que son pacíficas, donde la gente va con niños, familias, ¿bien? Y que esto se convierta en una costumbre, que las manifestaciones vayan cada vez a más, a más, a más, a más, hasta que al final esto se convierte en una toma de la bastilla, como fue en la Revolución Francesa, ¿vale? Y que, de repente, una manifestación se descontrole y el pueblo vaya camino hacia Miraflores y trate de pasar. Esto, claramente, un pueblo desarmado no puede hacerlo. Por tanto, aquí entiendo que se colarían en esas manifestaciones bastante paramilitares y posiblemente incluso personas de la formación de mercenarios BlackRock, que no excluyo que puedan estar ya en Venezuela, camuflados, y que las manifestaciones salgan precisamente utilizando las manifestaciones y las multitudes para conocer, hacer tanteos, ver las calles, conocer cómo se mueve la policía, qué tipo de represión pone en marcha, qué tipo de controles se hacen. Tome esa información que es importante para que cuando las cosas sean maduras, caiga la breva madura, caiga el brevo maduro, podríamos decirlo así. Esa podría ser una estrategia, ¿no? Por tanto, aprovechar esas manifestaciones y que las manifestaciones se estén realizando para recopilar información, información acerca de cómo se mueven las Fuerzas Armadas, cuál es su comportamiento, cuál es su modus operandi, cuáles son sus hábitos, un mapeo de por dónde entrar, por dónde salir, y sobre todo, aprovechar las multitudes para salir. Porque, claro, es mucho más fácil que mercenarios y paramilitares se camuflen entre la multitud a que hagan ese tipo de reconocimiento durante el día en la calle por su propia cuenta, ¿no? Se darían, se delatarían con facilidad, ¿no? Y por tanto, que esas manifestaciones sean básicamente una apadera para, digamos, precisamente tapar, encubrir esos movimientos que se están realizando en las manifestaciones que en un determinado momento permitan entrar a Miraflores, sobre todo porque se relaja el control. En cuanto vean un relajarse del control, podrían aprovechar esa situación. Esa es la primera posibilidad que yo barajo. La segunda posibilidad que barajo es la intervención directa quirúrgica que es a través de pruebas como, por ejemplo, podría haber sido la prueba del apagón. Que ese apagón haya sido camuflado como una incompetencia de la corrupción, de la pobreza, del régimen de Venezuela, pero que en el fondo haya sido un sabotaje que haya quedado como una, digamos, hayan hecho creer, lo hayan emascarado también de sabotaje, los de la resistencia, por así decirlo, para que el régimen de Nicolás Maduro no se diera cuenta, ¿no? Lo considerara básicamente un, digamos, un fallo técnico, aunque después lo haya aprovechado para decir que esto es de Elon Musk, etcétera, 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 como has escuchado, ¿no? Pero esos apagones permiten precisamente ver cómo funcionan de manera sorpresiva las Fuerzas Armadas y el entorno más cercano a Nicolás Maduro. Saber qué tipo de dispositivos se ponen en marcha, quién se mueve, cómo se posicionan, dónde se posicionan, ver, sobre todo, tocando determinados hilos eléctricos que se apaga y que no se apaga, porque tendrían que venir con helicópteros desde hacia Caracas y deberían tener una autopista para no ser vistos, ¿no? Por lo tanto, hay que, digamos, poner en marcha un mecanismo en el que, sí, ahí tienes que generar un apagón, ¿no? Por lo tanto, ese apagón puede haber sido una muestra de una prueba para, precisamente, mapear el territorio y conocer cómo se manejan las, digamos, las guardias en Miraflores, cuál es el protocolo. Es posible incluso que tengan topos dentro de Miraflores que puedan informar y decir cuándo pasa esto, cuándo ha pasado esto, lo que han hecho con Maduro ha sido llevarle de aquí para acá, por tanto, que se sepa bien, se recopile una información que es necesaria para que esa operación sea lo más quirúrgica posible, lo más efectiva, lo más rápida. Esa es la segunda opción. Y la tercera opción que barajo es que se esté esperando, posiblemente, la detención de Edmundo González. Y que, posiblemente, Edmundo González se arriesgue a ser capturado, pero en una captura que, potencialmente, podría ser recreada como una pantomima. Es decir, que Edmundo González se convierta en el cebo y la chispa para que, en ese procedimiento de captura, junto con Edmundo González, más efectivos entren a Miraflores, y entonces, o entren en determinados lugares, porque no creo que lo lleven a Miraflores, a Edmundo González, pero, de alguna manera, que el altercado, o por lo menos, que el acontecimiento de una supuesta falsa captura de Edmundo González, que después sería liberado, dos calles más allá, digo, no liberado porque quien lo capture sean unas falsas guardias, sino que lo capturen unas guardias de Nicolás Maduro, unas guardias bolivarianas, o, bueno, la gente que está haciendo la operación Tum-Tum, lo capture, pero que todo esto, de alguna manera, esté preparado, ¿no? Esté preparado para que otros intervengan dos calles más allá, liberen a Edmundo González, pero se haga creer que Edmundo González haya sido, digamos, detenido, y entonces esto levante una chispa y dé un pretexto para que, de repente, se mueva un alboroto y que ese alboroto, con todos esos paramilitares que estarían escondidos esperando salir, entonces salgan a la calle y entren en Miraflores, ¿no? Es decir, generar una justificación ante la comunidad internacional de que se ha creado un gran alboroto en Venezuela debido a la captura de Edmundo González, que después aparecerá, como que no le ha pasado nada, pero que ha permitido, como un ataque de falsa bandera, por así decirlo, que ha permitido operar a esos efectivos y que finalmente aparezca como que ha sido el pueblo, ¿no? El pueblo enfadado por lo que ha pasado Edmundo González ha invadido Miraflores y ha sacado, como hicieron en su momento, con Gaddafi o con Mussolini y directamente, pues, ahí le pongan fin, ¿no? Esa es una... la tercera posibilidad que manejo. Quizás es un poquito más remota porque obliga a Edmundo González, con sus 75 años, a convertirse en cebo y asumir una serie de riesgos. La operación podría salir mal. Entonces, bueno, yo creo que es la tercera en orden también, ¿no? Pero sí que permitiría, por el otro lado, justificar esos alborotos y que ante la comunidad internacional todo se quedase como algo normal, algo lícito. El mismo pueblo de Venezuela se ha levantado, ha limpiado al dictador y Santas Pascuas, ¿no? Y entonces no aparecería ningún efectivo para que luego se diga que han sido intereses supranacionales, que han sido los americanos que han querido colonizar, han querido cambiar, digamos, el régimen en Venezuela, que todo esto podría generar una serie de problemas para Estados Unidos como potencia colonial, como potencia hegemónica, que una vez más se intromete, ¿no? En una situación de un país para dirigir la suerte sin que sea el pueblo quien lo decida, ¿no? Que lo cual podría justificarse ante un dictador como Nicolás Maduro, pero que no dejaría de dejar a Estados Unidos precisamente en una situación, en una posición internacional bastante incómoda, teniendo en cuenta que si esto se hiciera después de las elecciones y durante la presidencia de Donald Trump, pondría en riesgo la misma reputación de Donald Trump que lo que defiende es que Estados Unidos no se meta en ningún país, no se meta con ningún país, no inicie ninguna guerra, ningún conflicto internacional, lo cual es un poquito extraño, ¿no? Pero bueno, lo meto, esta tercera hipótesis evitaría precisamente exponer a otros países y generaría el contexto suficiente como para hacer creer a la opinión internacional que han sido los venezolanos que hartados, ¿no? Se han dado, le han dado la vuelta a la situación y han hecho como la revolución francesa, tomando miraflores como si fuera la bastilla. Esas son las tres hipótesis que manejos, pero me gustaría saber, primero, si para ti las tres son válidas, si hay una que para ti es más probable, o incluso si hay una cuarta hipótesis que a lo mejor yo no he contemplado o una quinta, eventualmente escriba en los comentarios, tal vez también, al igual que también te pido que me escriba en los comentarios si a lo mejor lo que estoy haciendo son especulaciones fantásticas porque especulaciones lo son. Ya te dije al principio que es un vídeo de especulaciones, pero que se basa en todo lo que estamos viendo últimamente en aprovechar la situación que hay. En fin, yo trato de meterme en la mente de los políticos, de los manipuladores para ver cómo ellos, de acuerdo con su idiosincrasia, podrían aprovechar ciertas situaciones para obtener una ventaja, ¿no? Y eso es lo que podría extraer. Te espero en los comentarios para que me indiques cuál es tu punto de vista y te recuerdo que en este canal hay una membresía y si optas por la membresía más básica tendrás acceso a un vídeo cada 15 días, un vídeo exclusivo para miembros del canal, donde te hablo precisamente de esos mecanismos mentales que utilizan los manipuladores, que utilizan los políticos y que a veces activas tú mismo, tú misma, sin quererlo y que condicionan seriamente tus decisiones, incluso comprometéndolas y haciéndote tomar decisiones erróneas o cayendo en la trampa de aquellas personas que quieren manipularte para llevarte a su terreno o aprovecharse de ti o utilizarte para su ventaja. Si quieres tener acceso a esos vídeos, lo mejor, hazte miembro del canal, son 2,99 euros al mes, es poquito dinero y tendrás acceso a esos vídeos, dos al mes, en fin, yo creo que compensa, básicamente son dos cafés, al menos aquí en España. Y si no, si quieres seguir viendo mis vídeos como suscriptor, suscriptora, teniendo acceso a los vídeos habituales que publico en el canal, al menos suscríbete y activa la campanita así recibirás el aviso. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle al me gusta, compártelo y nos vemos en el próximo. Gracias.